El 2015 ha sido un año inolvidable para el fútbol bizcaíno. 19 años después, nuestro territorio histórico vuelve a contar con un representante en segunda división, gracias al Bilbao Athletic. Aunque la principal meta del filial es y será la formación de futbolistas para el primer equipo, un brillante curso en segunda B les llevó a jugarse la primera plaza del grupo en la última jornada y en casa del otro candidato, el Huesca. Lo tuvieron en su mano los hecachorros, pero finalmente el premio fue para los oscenses. Ya en la fase de ascenso, los rojiblancos remontaban en San Mamés para eliminar al villanovense. En segunda ronda esperaba otro conjunto plagado de experiencia, el Ucan Murciano. 1-0 en la central y empate a 1 en la condomina con otro gol decisivo de Gorka y Turraspe. El Bilbao Athletic estaba en la gran final, donde se decidía el ascenso frente al gran favorito Cádiz. El 2-0 obtenido en San Mamés permitía a los vizcaínos acariciar el ascenso, pero iba a tocar sufrir en el Carranza. Los hecaritanos metían el miedo en el cuerpo con un tempranero tanto, pero el filial supo sufrir y fue Néstor Salinas en tiempo de descuento quien daba definitivamente el billete a la categoría de plata al joven equipo bilbaíno. El Bilbao Athletic cierra el año en puestos de descenso con menos puntos de los que por juego y sensaciones ha merecido. Ascendió el Bilbao Athletic, pero la segunda división EB tiene más sabor vizcaíno que nunca. Siete representantes separan Caldo, Sestao River, Amorivieta y Lejoa, más los ascendidos Portugalete, Arenas y Guernica. Los jarrilleros fueron los campeones del grupo cuarto de tercera, pero perdieron la oportunidad de subir por la vía rápida tras caer ante la talavera de la reina. Los de Ezequiel Loza supieron rehacerse a ese golpe y en las dos eliminatorias posteriores superaron en consolvencia al Marto Sejienense y al Cayone Cántabro para diez años después retornar a la categoría de bronce. Los egualdinegros se cierran en el 2015 como colistas del grupo segundo con la salvación a nueve puntos y con cambio de entrenador incluido a Sirin Chauraga, relevaba al cesado Loza. A la tercera fue a la vencida. Tras dos dramáticos desenlaces en los anteriores play-offs, el Arenas lograba al fin el anhelado ascenso a segunda división B, 35 años después. Tras una irregular campaña, la derrota en el primer partido de la fase de ascenso ante el Oviedo B marcó un punto de inflexión. Luariz forzó la prórroga en el partido de vuelta en Gobela y en el último suspiro para finalmente superar la eliminatoria. Después, los quechotarras aplastaron a Extremadura y a Sociedad Deportiva Logroñés dando el salto a una segunda B, donde a las órdenes de John Pérez Bolo despiden el año en la zona noble de la clasificación. También el Guernica de Javi Luaces se unía al pelotón de ascensos. Dos remontadas ante el Mercadal y el Jerez de los Caballeros. Esta épica condujeron a los de la Villa Foral a la eliminatoria final, en la que se deshicieron, no sin sufrimiento de los Asuna Promesas. Trece años después, los guerniqueses volvían a ser de bronce y, a pesar del bache de resultados de las últimas semanas, terminan el 2015 en la mitad de la clasificación. Deusto, Guecho y Aurrera de Ondarroa se convertían en nuevos equipos de tercera división, una categoría más abierta que nunca por el ascenso de los Gallos a segunda B. Balmaseda y Zamudio son a día de hoy los principales candidatos a hacerse con el primer puesto. Y el equipo de moda de los últimos meses es el Baracaldo. Además de ser los campeones de invierno, a falta de una jornada con 41 puntos, los de David Movilla alcanzaron los dieciséisavos de final de la Copa del Rey, tras eliminar a Formentera y Huracán. El Valencia puso fin al sueño Fabril, si bien los baracaldeses se fueron del torneo del KO con la cabeza muy alta.